hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can yaman y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos separación silenciosa de can yaman conmocionará a the met contenido el famoso actor can yaman se prepara para cambiar la agenda con un silencioso mensaje de despedida al decidir poner fin a su carrera esta repentina decisión del actor parece afectar profundamente a sus fans y por supuesto a su compañero en pantalla de metos de mir el sencillo e impactante mensaje de despedida que can yaman compartió en sus cuentas de redes sociales despertó una gran curiosidad entre sus fans entonces cómo reaccionará de metos de mir ante esta separación cómo cambiará la armonía en pantalla del dúo con esta despedida silenciosa en este punto los fanáticos esperan ansiosamente ver de qué proyectos y asociaciones se despedirá can yaman cuál es la verdad detrás de esta separación silenciosa el famoso actor está pasando una nueva página en su carrera o está persiguiendo otra aventura al mismo tiempo la frase separarse de amigos valiosos mencionada por can yaman en su mensaje de despedida plantea dudas sobre de qué familiares se despedirá el famoso nombre el mundo de las revistas observa con curiosidad del verdadero motivo y los efectos de esta silenciosa separación cuáles podrían ser las razones emocionales detrás de este mensaje sorpresa de despedida cómo afectará la despedida de can yaman a su carrera en el mundo de la televisión y el cine turcos cuál será la respuesta de de metos de mira a esta separación seguimos de cerca estos acontecimientos que sacudirán el mundo de las revistas estén atentos a los detalles de nuestras novedades despedida sorpresa de can yaman de metos de mir y sus amigos están sorprendidos contenido el famoso actor can yaman sacudió la agenda con su mensaje de despedida que compartió discretamente en sus cuentas de redes sociales esta inesperada separación parece afectar profundamente no sólo a sus fans sino también a su compañero en pantalla de metos de mir y sus amigos más cercanos en la publicación de can yaman en instagram llaman la atención las palabras estoy a punto de emprender un nuevo viaje gracias por los hermosos momentos que pasé contigo entonces cómo afectará este repentino mensaje de despedida a de metos de mir en qué tipo de período entrará el vínculo especial entre ambos con esta separación el hecho de que aún no haya respuesta de las cuentas de redes sociales de de metos de mira aumenta aún más la curiosidad a pesar de varios rumores de que los dos son amigos cercanos fuera del set los fanáticos no pueden ir más allá de adivinar sobre el estado emocional de de met ante la decisión de can yaman sin embargo la frase separación de nuestros queridos amigos en el mensaje de despedida de can yaman generó especulaciones sobre qué círculos abandonaría el famoso actor el mundo de las revistas espera ansiosamente ver si estas separaciones presagian una nueva era en la carrera de can yaman qué clase de brecha creará esta salida sorpresa del famoso nombre en el mundo de la televisión y el cine turcos el misterio de por qué can yaman se despidió de su carrera y qué proyectos abandonó también movilizó a los reporteros de la revista quédate con nosotros para conocer los detalles seguiremos informándote de las novedades el silencioso mensaje de despedida de can yaman la separación que sorprendió a de metos de mir y sus amigos contenido can yaman uno de los actores populares de turquía hizo una misteriosa separación con su silenciosa publicación de despedida en sus cuentas de redes sociales que este mensaje inesperado parece afectar profundamente no sólo a los fans sino especialmente a su compañero en pantalla de metos de mir y su círculo cercano can yaman quien dijo en el mensaje que compartió en instagram estoy a punto de emprender un nuevo viaje gracias por su apoyo y hermosos recuerdos guarda silencio sobre los detalles de la separación entonces cómo afectará esta despedida sorpresa a de metos de mir el hecho de que de metos de mir aún no haya hecho ninguna declaración ha despertado la curiosidad entre sus fans qué rumbo tomará la amistad entre ambos que comenzó en el set con esta inesperada separación el mundo de las revistas está investigando los efectos de estos acontecimientos en la relación especial de la pareja la frase separación de queridos amigos en el mensaje de despedida de can yaman generó dudas de qué círculos abandonará el famoso actor de quién se despide y cuál es la verdad detrás de estas separaciones los seguidores de la revista esperan con impaciencia si can yaman abre una nueva página en su carrera o se dirige a otro proyecto qué clase de brecha creará esta sorpresiva salida del famoso actor en el mundo de la televisión y el cine turcos los fanáticos de can yaman esperan ansiosos saber por qué el popular actor se tomó un descanso de su carrera y en qué proyectos aparecerá en el futuro seguiremos informándote de las novedades la despedida silenciosa de can yaman de metos de mir y sus amigos están sorprendidos contenido el famoso actor turco can yaman fue noticia como una bomba con su silenciosa publicación de despedida en las plataformas de redes sociales esta separación sorpresa parece afectar profundamente no sólo a sus fans sino también a su compañero en pantalla de metos de mir y sus amigos más cercanos en su mensaje publicado en instagram can yaman dijo estoy a punto de emprender un nuevo viaje gracias por su apoyo y hermosos recuerdos si bien no dio detalles sobre los motivos de la separación esta situación despertó curiosidad entonces qué piensa de metos de mir sobre esta despedida sorpresa el hecho de que a un no haya ninguna declaración de las cuentas de redes sociales de de metos de mir entusiasma a quienes sienten curiosidad por la estrecha amistad del dúo y la armonía en la pantalla en qué tipo de período entrará esta relación especial que comenzó en el set con la despedida silenciosa de can yaman la frase separación de queridos amigos en el mensaje de despedida de can yaman plantea preguntas en qué círculo se despidió el famoso actor de quién se despide y cuál es la verdad detrás de estas separaciones el mundo de las revistas investiga si can yaman ha abierto una nueva página en su carrera o si se embarca en otro proyecto también es motivo de gran curiosidad saber qué impacto tendrá esta separación sorpresa en el mundo de la televisión y el cine turcos los fans de can yaman no pueden esperar a conocer el motivo de este repentino cambio en la carrera de su actor favorito y sus proyectos futuros seguiremos informándote de las novedades queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós